Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Cultural y Géneros, el Seminario Permanente de Investigación para Otras Historias Posibles. Es un placer tener hoy aquí a Rodrigo Gutiérrez Piñuales y poder compartir con él esta última sesión, además, la octava sesión del seminario con la que terminaremos este curso académico 2022-2023 hasta el mes de septiembre, que nos volveremos a encontrar con una sesión también. Esperamos que sea muy interesante con un programa que estamos planteando y que se desarrollará igual que ha ocurrido este año, de una forma más o menos mensual, durante septiembre a junio de 2023-2024. Como decía, quiero dar las gracias a Rodrigo Gutiérrez Piñuales que haya venido hasta aquí, a Madrid, que se haya desplazado con este tiempo que tenemos un poquito movido y que esté compartiendo esta mañana con nosotros también en un horario diferente al que hacíamos hasta ahora, que era las 4 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Gracias a los asistentes, a todos vosotros que estáis aquí y a las personas también que están conectadas online, que son varias. Por supuesto, quiero agradecer también a Irene Barreno y Álvaro del Fresno, la coordinación y el secretariado del seminario, que han venido trabajando a lo largo de todo el curso muchísimo y también para esta sesión y son responsables de toda la organización. Y simplemente quería puntualizar, como solemos hacer en todos los seminarios o en todas las sesiones, que este seminario se ha ido enmarcando a lo largo de este año dentro del proyecto Artistas Transatlánticas Producción e Identidad entre España y América Latina desde la perspectiva feminista en el siglo XX, que es un proyecto de investigación financiado por el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad. Asimismo, es una iniciativa que, como sabéis, se enmarca dentro del Grupo de Investigación Historia del Arte y Cultura Visual de nuestro departamento, que es el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC. Hoy, pues tenemos, como digo, el placer de contar con Rodrigo Gutiérrez Viñuales, que va a realizar una intervención titulada La traducción de la tradición, creadoras en la senda del arte precolombino, y que, por supuesto, es una sesión que entronca directamente con las vías y con las líneas que tratamos en este proyecto que acabo de mencionar, y en los intereses que desarrollamos dentro del departamento. Además, es sumamente interesante, desde mi punto de vista, esta sesión y lo que hoy nos plantea Rodrigo, porque adelanta, de alguna manera, en parte, los contenidos de esa exposición que vamos a tener en lugar, oportunidad de ver, ¿no? La exposición titulada Antes de América, realizada la Fundación Juan March, y que se inaugurará, si no me equivoco, el 6 de octubre, ¿verdad? El próximo 6 de octubre, con lo cual, tenemos en primicia un adelanto de esa exposición que va a ser muy amplia y muy interesante, hasta donde he podido ver y saber y compartir con Rodrigo, así que estamos encantadas de que pueda hoy presentar esos contenidos también aquí. Sin más, Rodrigo, Álvaro del Frenco te va a presentar, así que muchísimas gracias por estar hoy aquí, y retomamos en el debate. A ti por invitarme. Gracias, Carmen. Rodrigo Gutiérrez Inuales es catedrático de la Historia del Arte en la Universidad de Granada, y miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia en Argentina. Su línea de investigación principal es el arte contemporáneo en Latinoamérica. Ha publicado más de 200 estudios sobre estos temas, destacando en los últimos años los libros propios y coordinados Manuel Ángel Ortiz, Memoria de la Argentina, Memorias de Fernando Álvarez de Sotomayor, Fomento y Apreciación de las Artes, Patrimonio y Modernidad en Latinoamérica, Revistas de Arte y Arquitectura, 1940-1960, Canarias y América, Puentes Artísticos en el siglo XX, y Graziano Gasparini y el Arte Contemporáneo, producción, promoción y exhibición entre Italia y Venezuela. Comisario de varias exposiciones, entre ellas Ecuador, Tradición y Modernidad, América Latina, 1810-2010, 200 años de historias, Almamía, Simbolismos y Modernidad en Ecuador o Ilustración Latinoamericana, Libros y Revistas para una Modernidad Propia. Ha impartido cursos de prosodado y dictado de conferencias a universidades e instituciones públicas y privadas de México, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, España, Italia, Francia, Marruecos y Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Y con Manuel Fontán del Punco y Liliana Montoya, que también nos ayuda en el proyecto, también está con nosotros aquí. Pensar una parte de esa exposición desde otro ángulo, es decir, desde la presencia de las mujeres. Y lo planteé porque justamente le decía yo a Carmen que hay muchísimas mujeres en el proyecto, por peso propio y sobre todo porque el tipo de contenidos realmente, y lo van a ver en la presentación, digamos, tiene un desarrollo bastante claro por ese lado. Hay algunas parcelas, sobre todo, por ejemplo, el tema de la arquitectura, que sí no está muy presente, es decir, de las pocas cosas podría decir que no hemos encontrado mujeres que hagan una arquitectura neoprecolombina, pero por el resto, pintura, escultura, artes aplicadas y demás temas de teatro, danza, etcétera, las hay y muchas de ellas las voy a mostrar en el caso de hoy. Realmente esta exposición, como bien decía Carmen, se va a inaugurar a principios de octubre, es realmente la historia de una fascinación, de una fascinación por el pasado precolombino, que es expresado en las reinterpretaciones por parte de artistas de todo el continente americano, y en este sentido no es solo Latinoamérica, sino también Canadá y Estados Unidos, y asimismo también artistas europeos que trabajan también con esa fascinación por lo precolombino. El proyecto surge por investigaciones previas, en mi caso pues hace ya unos 25 años que empecé a hacer artículos sobre arquitectura neoprecolombina o artes aplicadas, o temas de pedagogía artística, basada en aspectos de lo precolombino, y por supuesto de trabajos de muchísimos colegas de todo el continente, que trabajaron fundamentalmente sus países o sus regiones, y entonces realmente esta exposición lo que hace es presentarlo con un carácter global, es decir, un poco unir todas esas partes o esos fragmentos, y aplicarlos en un proyecto conjunto, donde por supuesto hay particularidades regionales, pero también sobre todo ponemos en escena temáticas en las cuales confluyen producciones de varios sitios. Es global también la experiencia, desde el punto de vista del catálogo, su catálogo va a tener, creo que al final 33, 35 escritos también de colegas de todo el continente, tocando distintos temas, en algunos casos de una manera también parcial, por sus países, regiones, en fin, un poco esa idea de mostrar ese mosaico. Hicimos durante los últimos años una tarea de inventariado muy grande, partiendo lógicamente de lo que habíamos ido compilando durante las investigaciones previas, pero ya, digamos, cuando se comienza a cristalizar el proyecto en sí, damos más vueltas y entramos, digamos, en una búsqueda abierta, amplia, absolutamente, y finalmente, aunque va a ser una exposición que va a contar con 650 piezas, incluyendo, lógicamente en esto, pues libros, postales, objetos, pequeños, por supuesto, óleos, esculturas, de todo un poco, pero casi diría que de lo inventariado solamente una cuarta parte, es decir, que quedaron fuera de la exposición, lógicamente, cosas que eran complicadas de traer, o porque eran, digamos, de procedencias que no íbamos a tener en cuenta, aunque buscamos en otros repositorios obras que pudieran incorporarse, pero, insisto, son muchísimos las artistas que están presentes en ese sentido, y lo que hemos planteado es un proyecto también global, es decir, va a haber lo que va a ser físicamente la exposición en la Fundación Juan Marra a partir de octubre, pero también un proyecto web que se lanzará un poco después, donde vamos a plantear una exposición como mucho más abierta, más global, con inclusión de muchísimas más artistas, de muchísimas más obras, como para, en cierta medida, todo ese trabajo de inventariado que hicimos, aún sin ser el absolutamente completo, digamos que quede expresado con una mayor amplitud. Es una exposición que también, en un momento determinado, tuvimos que ir reduciendo desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque era una, el tema indígena, precolombino, indígena, es decir, precolombino, tomando la parte histórica, pero lo indígena también, ¿no es cierto?, como una experiencia contemporánea de culturas originarias, aún activas, tuvimos que ir, digamos, también en ese sentido, metiendo tijera. Metiendo tijera, por ejemplo, lo que va a haber realmente en la exposición es lo que Manuel Bartolomé Cosío escribía en 1913, en un discurso sobre el arte popular, él hablaba de arte erudito reflexivo, ¿no? A veces tenemos esa cosa del arte culto, arte popular, ¿no? Él decía arte erudito reflexivo. Entonces, realmente la exposición es una, una, es de cómo el arte erudito reflexivo o el arte culto, podríamos entrar en discusión de eso, no lo vamos a hacer aquí, pero, ¿cómo interpretan lo precolombino? Es decir, quedaron fuera, por ejemplo, arte indígena de las comunidades indígenas actuales, pero no por nada, sino porque si entrábamos en eso al final iba a ser tal generalización, es tantísimo, que solamente con ese tema podrían ser 10 exposiciones de 600 piezas o más. Entonces, ya, digamos, los discursos iban a quedar mucho más laxos y al final terminamos incorporando eso. Otra cosa que no van a encontrar prácticamente en esa exposición es la figuración indigenista, que fue muy importante en los años 20, 30, en América Latina, como una especie de idea de construcción de una identidad a partir de la figuración del indígena, eso también lo dejamos fuera. Artes populares y arte indígena hay algunas cosas, pero muy puntualmente. Por ejemplo, arte precolombino, pur y duro, o sea, de época yo creo son unas 12 o 15 piezas en total en función de los discursos contemporáneos. Es decir, este es un poco el cierre, por así decirlo, del concepto de la exposición. Lo que yo voy a mostrarles hoy es, con un cierto orden respecto de las secciones que van a ser parte de la exposición, así que tiene un recorrido cronológico, pero donde se van amalgamando las distintas temáticas o los distintos géneros artísticos de cómo está esa presencia de las mujeres, en muchos casos en lo que es la exposición física, en la mayor parte de los casos, aunque en algunos casos también de artistas que van a estar en el proyecto más amplio en la web. Inicio con el cartel, que además les dije, me encantó, de los mejores carteles de conferencia que me han hecho nunca, este que además tiene una de las artistas, y esta obra particularmente que va a estar en exposición, que es de Susana Torres, una artista perona, hablaré al final de esta charla, pero empezar un poco centrando que temporalmente la exposición arranca en el siglo XIX, en realidad hay algo de fines del XVIII, algún libro del 1792, de las primeras que aparecen los grabados del calendario azteca y del acuatlicue que acababan de ser descubiertos en 1790, pero realmente la primera parte de la exposición, que es casi más que nada de carácter introductorio, no es con carácter completista o de desarrollar, sino simplemente de poner una primera cápsula para entrar ya a la modernidad del siglo XX, tiene dos partes, fundamentalmente, que son los viajeros del romanticismo y el registro de conjuntos monumentales y de piezas arqueológicas, que curiosamente no son tantas en el siglo XIX, es decir, la representación de los conjuntos arqueológicos no alcanza, por ejemplo, la cantidad de representaciones de las ciudades coloniales en el siglo XIX o inclusive de visiones de paisajes rurales, pero sí hay viajeros como Frederick Catterwood, inglés, a través de la litografía o el caso también ya en fotografía del alemán Hugo Brehme y otros muchísimos artistas en ese sentido. Y también dentro de ese arranque de la exposición, además del registro, lo que es la reinterpretación, es decir, de cómo esos registros comienzan a ser utilizados por, sobre todo, arquitectos o pintores para hacer reconstrucciones del pasado precolombino, como el caso de una reconstrucción ideal de una ceremonia por parte de un austríaco Valdeck, una obra que va a estar en exposición, que imagina cómo era la vida de, digamos, de los aztecas, con la piedra del sacrificio y después, bueno, distintas actividades en torno al, bueno, el Valle de México, se ven allí los volcanes y la parte, digamos, arquitectónica. Y también ya la reinterpretación directamente en arquitectura, sobre todo a partir de pabellones neoprecolombinos representativos de los países americanos en exposiciones universales, a partir de un pabellón mexicano en 1867 en París oeste de Perú en 1878, hecho por un arquitecto francés, Guagoyer, que, como pueden ver ustedes, Perú lo escribe en francés, pone unas reinterpretaciones, ¿cierto?, de un vano trapezoidal propio de la arquitectura inca con algunas imágenes de Tiaguanaco, pero también le agrega unas esculturas clásicas, digamos, en estas cuestiones eclécticas y de mezcolanza que eran tan habituales en ese tipo de arquitectura. De esta primera parte tenemos una sola mujer que es Adela Breton, una artista británica de Bath, que estaba muy metida en temas de arqueología por los restos romanos que existían allí en Bath, se forma luego en Florencia y a partir de la muerte de su padre en 1887 decide empezar a viajar y comienza a realizar varios viajes a México a partir de 1892, donde deja testimonios tanto en acuarela, tanto y también fotografías coloreadas y trabaja varios materiales que muchos de ellos se conservan en el Bristol Museum, algunos van a estar en exposición, concretamente estas dos obras, donde, como ven, trabajan conjuntos arqueológicos y también la representación de algunas piezas en concreto. Dentro de lo que podríamos llamar también... Esto no sé si esa barra que está arriba se puede quitar o no. Listo, yo les voy contando ahí la cuestión. Dentro de lo que es la reconstrucción en pintura de historia, y para los argentinos, como en mi caso, es muy importante la obra de Leonie Matisse. Leonie Matisse es una artista francesa que, estando en Granada en 1910, conoce a Francisco Villar, un artista argentino que está de paso por España, se enamoran y deciden casarse y se van a vivir a Argentina, y Leonie Matisse vive toda su vida allí. Y ella, parte de la obra, se va a fascinar con el tema de las reconstrucciones históricas de la época guaranítica, de la época colonial argentina, de la parte precolombina, como en este caso. Y digo que es muy importante para nosotros, porque en Argentina nosotros estudiábamos en la escuela con unos manuales que se llaman peusero, capeluz, y toda la parte de historia estaba ilustrada siempre con las obras de Leonie Matisse. Es decir que esto es algo que desde pequeño lo tenemos como figurado, y en mi caso, lógicamente, cuando ya me dediqué a la historia del arte, me tocó estudiarla y me acordaba de cuando niño estudiaba con los manuales de ella. Entonces, estas reconstrucciones que ella hace en los años 30, en los años 40, les muestro dos, en este caso, una de la reconstrucción de una habitación en Caica Arriba, y esta de San Francisco Solano predicando en el Cusco, donde, por supuesto, en parte las reconstrucciones las hacía a partir de fotografías que realizaba también en los viajes, y por supuesto, en algunos casos, eran realmente invenciones, es decir, porque tengan en cuenta que mucho de esto no se había conservado. Importantísimo va a ser para la... el desarrollo de esta modernidad precolombinista, todas las ideas, ¿cierto?, que vienen desde Europa, y fundamentalmente lo que ya saben, William Morris, el Art and Craft, es decir, toda la recuperación del tema de las... de la mano de obra artesana, de los talleres medievales, toda esa idea de contravenir lo que estaba ocurriendo en la Segunda Revolución Industrial, el reemplazo de la mano humana por la máquina, y todo esto va, no solamente, digamos, a tener su reflujo en América, desde un punto de vista de lo práctico, sino también de lo identitario. Es decir, tengan en cuenta que para los americanos es muy importante, el año 1910, por el centenario de las independencias, es un momento de balance, de pensar cómo se había ido construyendo el país, cuál era la identidad, qué es lo que se enseñaba, la pedagogía, y también el año 1914, porque el estallido de la Primera Guerra Mundial es el momento que se pone en tela de juicio el modelo cultural europeo como algo intocado. Entonces, es también un momento de mirada introspectiva. Entonces, se incardina toda esa cuestión que viene de Art and Craft desde Europa, pero con esa cuestión de tipo identitario, y comienza no solamente a revitalizarse las pocas escuelas de arte y oficios que existían, pero sobre todo a inaugurarse, a crearse otras nuevas, como el caso de la que crea el abogado y pintor Pedro Figari en Montevideo, en torno a 1917 en Uruguay, que aquí tienen a las niñas trabajando con los patrones, sobre todo de textiles, en algunos casos indígenas, otros simplemente de las culturas populares del momento, y por supuesto el desarrollo de diferentes géneros en este sentido, es decir, el trabajo de la madera, el trabajo de la cerámica, el trabajo de textil, y un poco de todo esto quiero mostrarles algunas creaciones. Es el caso en Argentina, por ejemplo, de Elvira Rojas, que trabaja la talla de madera, pero también varias encuadernaciones, es hermana de uno de los grandes pensadores americanos de la primera mitad del siglo XX, que es Ricardo Rojas. Ricardo Rojas había escrito en 1909 un libro que se llamaba La Revolución Nacionalista, en el año 24, otro que se llamaba Eurindia, fíjense el nombre, él decía que se podía crear un arte americano a partir de una confluencia de técnica europea y emoción americana, y construye su casa, el arquitecto Ángel Guido, a mediados de los años 20, y es una casa donde tiene una fachada colonial, un patio mezcla de precolombino y colonial, y una biblioteca precolombina. Es decir, estaba completamente, esta idea de Eurindia estaba completamente reflejada en lo que era su propia residencia, que hoy es el museo, casa de Ricardo Rojas, que es la que está mencionada aquí en el pie de foto. También de la misma época, otra artista que va a estar presente en la exposición, es la primera obra creo que se va a exponer fuera de Argentina de ella, en la exposición de octubre, que es Edelmira Flores Ortega, también trabajando la madera, pero también la cerámica. En el caso argentino, además de varias escuelas de arte de oficios creadas en distintas provincias, en 1918 se había fundado el primer Salón Nacional de Artes Decorativas, donde se exponían todo este tipo de objetos, y en los años 20 también surgieron salones de artes aplicadas e industriales, así se llamaban, donde también había mobiliario, cerámicas, textiles y demás. Cuando uno ve los catálogos, impresionante, porque de pronto son 1.300, 1.400 obras, y hoy es dificilísimo encontrar esos materiales. Es decir, muchas veces los hemos encontrado gracias a que en Argentina tenemos apellidos alemanes, italianos, un poco muy variados, entonces uno va a las guías telefónicas y de pronto se encuentra con que hay 3 o 4 nada más en la guía con ese apellido, entonces empieza a llamar por teléfono y a veces te dice, ah, sí, este era mi abuelo, no sé qué, y da a veces con las cosas o a veces no se conserva nada. Entonces al final el rastreo muchas veces se hace de esta manera. Pero insisto, siempre me llama mucho la atención que habiéndose producido tanto, sea tan difícil luego de encontrarlo. Decirle que todo esto que yo les acabo de mostrar, dos artistas de Argentina, pero esta movida es absolutamente continental. Les voy a mostrar un par de pantallas con algunos ejemplos de estos trabajos de madera y de variedades, es decir, un piano neozapoteca presentado en la exposición de París en 1900, está en una colección tejana, o el tema de los marcos tallados también es una constante, los hemos encontrado en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, siempre con motivos precolombinos. Esto lo he buscado denodadamente, pero nada más tengo el documento gráfico, una pistola azteca que se hace aquí en Eibar, en el País Vasco, para regalársela al presidente de México con una visita oficial, he preguntado en el Palacio de México a ver si en las colecciones nada, hubiera sido muy bueno, o también algunos diseños de corbatas, lámparas, de todo lo que puedan ocurrírseles también utilizando ese tipo de motivos. Indudablemente una línea que es muy fuerte en todas estas escuelas de arte oficio y que la vamos a retomar hacia el final de la charla es el tema de los textiles. Es decir, los textiles que además se considera un arte de mujeres histórico, es decir, casi al punto de James Ray, un investigador de Estados Unidos ya fallecido, pero que hizo un libro muy importante llamado El primer arte moderno, basándolo justamente en los textiles de las artistas peruanas del antiguo Perú, decía que el arte abstracto, el primer arte abstracto, que a veces desde el punto de vista eurocentrista ahora se ha puesto a Gilma von Kling como la iniciadora del arte abstracto, podemos ir siglos antes y encontrarlo en el arte de Nazca, Iguari, peruano. Antes vemos esto de una enorme modernidad y como pueden ver ahí es siglo séptimo entre el siete y el doce después de Cristo, es decir, antes de la llegada de los españoles. La revalorización de los textiles incaicos va a ser muy importante no solamente en América sino también en Europa y buena parte de los talleres de textiles en la Bauhaus alemana, dominado fundamentalmente por mujeres, aunque en algunos casos daban también clases folclé u otros artistas hombres pero fundamentalmente eran mujeres, buena parte de sus producciones y sus diseños parten de textiles que se conservaban en museos de Berlín. A veces grandes pero sobre todo fragmentos, muchos fragmentos. Inclusive algunos artistas que no los reconoceríamos en esta línea como el caso de Frank Liorraig que entre los conocemos como arquitecto moderno él sí tiene una producción arquitectónica vinculada a reinterpretaciones de lo precolombino una de las primeras el gran hotel de Tokio 1915 es decir muy tempranamente para las cual hace algunos tapices neowaris podríamos decir es decir como aquel que ven allí que seguramente lo puse en horizontal para que me entraran en el powerpoint pero lo lógico es que esté en vertical y dentro de lo que es ya la Bauhaus indudablemente figura central y figura central diría yo prácticamente recorriendo todo el siglo XX es Annie Albers Annie Albers que aparece aquí en clave en pleno en pleno trabajo pero sobre todo la interpretación fundamentalmente de textiles andinos pero también en algunos casos con representaciones o con inspiraciones de conjuntos arqueológicos mexicanos los Albers digo Annie como Joseph Albers el marido realizan 14 viajes en distintos momentos a Latinoamérica registrando fotográficamente a través de dibujos y como saben bueno buena parte de su producción está vinculado a la inspiración de lo precolombino hace ya hace como 15 años el reina Sofía hizo una importante exposición sobre ellos y sus viajes latinoamericanos donde se recogía todo ese tipo de 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 trabajos y sobre todo se rescataba un poco esa historia otras artistas de la Bauhaus como el caso de Gunther Stoltz o Greg Reisard ambas alemanas curiosamente estaban enfrentadas entre sí yo creo que por una cuestión también de de jerarquía hace un momento que a Gunther Stoltz la nombran como o directora o gestora de la parte de los textiles y habría algún desacuerdo pero bueno es puramente anecdótico lo cierto es que son artistas que también trabajaron sobre la base concierto de la de lo precolombino pero ampliando también el horizonte a otras culturas textiles como las del norte de África y por supuesto generando en su propia producción una modernidad absoluta aunque en algunos casos como este por ejemplo que elegí de 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 la escuela o del círculo de Greg Reissart tiene no es cierto algún elemento iconográfico que nos remite un poco a alguna figura precolombina en el caso americano una de las de las grandes pioneras es la brasileña Regina Gomide Grass usa como segundo apellido el de su marido John Grass un pintor inglés radicado en en Brasil Regina Gomide participa en la famosa exposición la semana de arte moderna de de Sao Paulo en 1922 y al año siguiente en 1923 exactamente hace un siglo comienza a estudiar los textiles de las indígenas del Amazonas y su obra en tapices fundamentalmente retoma la idea de la desde un punto de vista moderno de esos de esos tapices inclusive en algunos casos llegando a abstracciones mucho mayor que esta que podemos ver en el caso de la de la izquierda allí aparece Regina retratada por Antonio Gomide su hermano que era también un importante pintor del modernismo brasileño en el caso de Ruth Reeves que aparece a la a la derecha es una artista estadounidense que se forma en los años 20 con Fernando con Fernand Leyer que en 1934 viaja a Guatemala y queda absolutamente fascinada por los textiles guatemaltecos regresa y al año siguiente hace una en Estados Unidos una exposición con textiles que se había traído Guatemala y textiles de producción propia siendo allí generando un diálogo esto que hoy nos parece muy muy este todavía muy moderno y demás porque es un tipo de exposición que se hace mucho y realmente ya hace un siglo este tipo de cosas se hacían como también mezclar arte contemporáneo con arte popular con arte precolombino y demás que como insisto parece una práctica muy de hoy ya existía en aquel en aquel momento el caso de Ruth Reeves tiene una 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 un factor que me parece muy importante ella organiza una un índice de diseño estadounidense pone a trabajar a muchísima muchísima gente de clasificar y de registrar las artes populares de Estados Unidos y es el mayor repertorio que se hizo nunca sobre el arte popular estadounidense fue dirigido por por Ruth Reeves que después en los años 60 por ahí se va a ir a la India y al final termina falleciendo allí creo que el año 56 el 66 fallece y hago un salto que luego voy a volver a los estiles pero un salto para mantener digamos este hilo este hilo conductor a la actualidad Sheila Hicks es también estadounidense formada en los años 50 con George Kubler hace una y con con Joseph Albers hace una tesis su tesis va sobre textiles precolombinos dirigida por Annie Albers en los años 50 se va a Chile comienza a recorrer la zona andina fotografiar comienza a a inspirarse con eso en los años 60 se va a vivir a París sigue viviendo en París actualmente tiene una exposición muy importante en Málaga en no acuerdo si en el museo en el Pompidú de Málaga entonces si quieren ir a ver obra de ella creo que vino inclusive ella a inaugurarla pero allí están sus sus producciones hoy ya además no es cierto de trabajar el el textil puro y duro como ella se formó también hoy le agrega pedazos de piedra semillas huesos es decir otro tipo de materiales encontrados que los va también metiendo en su propia obra que no solamente ya son como en este caso o tapices o lianas un poco la idea también del del quipu andino sino también ya grandes instalaciones es decir que ha entrado también en esa otra modernidad podríamos decir espacial como el caso de Cecilia Vicuña y está la exposición que hizo este año en la Time Modern de Londres que hizo esto que se llamaba Brain Forest Kipus el kipus es un sistema de 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 hilos anudados andinos que servían como como vasos de comunicación como elementos de comunicar mensajes se está todavía investigando es muy difícil muchas veces encontrar los verdaderos significados de todo aquello pero al menos cierto con lo mismo el tema de los tapices y se sabe que en los tapices había mensajes cifrados eran medios de comunicación pero muchas veces se desconoce realmente qué es lo que se quería decir con ellos el caso de estas instalaciones de Cecilia Vicuña también tenían incorporado los sonoros había una unas grabaciones como de de sonidos naturales selváticos y demás que cuando uno se acercaba esto tenía 25 metros de alto se acercaba pues también vivía un poco esa experiencia sensorial hablaremos de nuevo de Cecilia Vicuña más adelante tema de cerámicas también importante en este marco de escuelas de artes oficios o asignaturas que comienzan también a entrar en las facultades o escuelas de bellas artes es decir ya a un nivel universitario en el caso de Chile por ejemplo fue muy importante un cambio en el año 1928 de todo lo que eran las enseñanzas artísticas en la Universidad de Chile donde generalmente dominaba la pintura y la escultura todavía esta idea de las tres grandes bellas artes arquitectura escultura pintura y aquí hay una especie de revolución donde empieza a entrar el diseño gráfico la cerámica las artes aplicadas ya como una enseñanza universitaria este libro que salió en el año 2010 artesanos artistas artífices sobre la escuela de artes aplicadas en la Universidad de Chile a los que les interesan estos temas os recomiendo es una investigación profunda documental donde justamente se recreaban estas fotos tan tomadas de este libro hecho por Eduardo Castillo Espinosa para mí uno de los mejores libros que se ha hecho de historia del arte en los últimos años en el caso latinoamericano por lo menos bueno a mí también el tema me interesa y por eso lo valoro tan positivamente pero realmente una gran exposición y a los que interese conviene hacer Joséfina Plas Joséfina Plas es una artista de las Islas Canarias que estudia en los años 20 en la escuela de Manices en Valencia tema de cerámicas había unos cursos donde el tema de los diseños de cerámica se aplicaba a lo precolombino y allí conoce a un artista paraguayo Andrés Vestad Vestad Mayo que luego perdón Andrés Campo Cervera que luego recibe bueno utiliza el seudónimo de Julián de la Herrería se casan se van luego a vivir a Paraguay y hacen una gran producción en tema de cerámica Julián de la Herrería fallece en los años 30 Joséfina decide quedarse a vivir en Paraguay hasta el final de sus días yo llegué a conocerla en los años 70 80 porque ella era historia después fue una gran historiadora del arte paraguayo los libros de historia del arte paraguayo los hace ella cuando yo empezaba mis congresos con 20 años por ahí ella era muy mayor y estaba también por allí por la por la región y en ese momento ella era mucho más conocida como historiadora del arte que como que como como esta obra que ahora sí ha sido rescatada y fundamentalmente por una persona que está aquí en Madrid que trabaja en la edad de Cid que es María Blanco Conde hizo un trabajo muy profundo sobre el matrimonio sobre la producción cerámica y montó una una sala muy importante en Asunción del Paraguay con las obras justamente de de ella otra de las artistas bien rescatadas en los en los últimos en los últimos tiempos el tema me parece muy importante también tener en cuenta en en todo este contexto la el tema de la pedagogía la idea de que no solamente todo toda esta producción artística tenía que estar como en un ámbito podríamos decir elitista de alto standing sino justamente de esa obsesión que ha existido creo que siempre de el artista de entrar en la sociedad de que digamos su obra su mensaje calara más allá de los espacios propios del arte entonces esta cuestión de la de la formación en lo propio porque acá realmente lo que nosotros estamos viendo esta historia o esta historia de una fascinación en realidad para los americanos es una cuestión de identidad y sobre todo de la idea que se tenía en este momento de que era posible que desde América pudiéramos crear nuestro clásico propio que no fuera el clásico greco-romano que con todas sus derivaciones a lo largo del tiempo sino un clásico propio que estuviera sustentado en las producciones de nuestra historia que eran lo precolombino y lo colonial inclusive en algunos casos la fusión de los mismos como les hablaba del caso de Ricardo Rojas entonces esta idea de que crear un clásico propio tenía que hacerse también desde las bases es decir desde la enseñanza escolar entonces se publica en los años 20 lo encontramos también en varios lugares del continente casi coincidiendo en tiempo aunque desconectados entre sí estos por ejemplo manuales o métodos de dibujo como el de Adolfo Vesmogart en México en 1923 o el de Geli Cantilo y Leguizamón Pondal en los seis cuadernos Viracocha también en el mismo año un siglo exactamente están cumpliendo un siglo también estas estas producciones coincidencia Vesmogart y Gonzalo Leguizamón Pondal habían estado en el taller del catalán Hermen Anglada Camarasa en París un poquito antes de la Primera Guerra Mundial y con él habían tenido muchas charlas respecto de o sea como se estaba rescatando en Europa Picasso Flamingo Braque el arte africano los que estaban con la estampa japonesa el tema de los ballet rusos y Anglada Camarasa les dice mirad a lo precolombino es decir que además está el Museo del Trocadero había allí muchas muchas piezas precolombinas entonces los artistas americanos comienzan también allí a meterse en ese tema y por eso digo aún estando muy distantes continentalmente norte y sur del continente no es casualidad que sean estos artistas los que estén justamente movilizando este tipo de producciones Abel Gutiérrez en el caso de Chile en 1928 dibujos indígenas de Chile que además en este caso pone para estudiantes profesores y arquitectos que quieran poner en sus trabajos el sello de las culturas indígenas de América hasta se manifiesta cuál es realmente la intencionalidad además de la enseñanza escolar de hecho todos los dibujos que aparecen en esos cuadernos están realizados por alumnos escolares del propio autor de Abel Gutiérrez e indudablemente los dos cuadernos del arte peruano en la escuela Elena Iscue peruana que es una de las artistas que más representada va a estar en nuestra exposición y por derecho propio y ya van a ver porque les digo esto ella era profesora de dibujo en escuelas en la década de 1910 comienza a formarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes a finales de esa década en Lima y dentro de su formación está el trabajo en el Museo Arqueológico del Perú copiando piezas arqueológicas guacos detalles de piezas cerámicas en algunos casos textiles también de allí se va a París y en 1925-26 publica estos dos cuadernos el arte peruano en la escuela este es el tomo número uno y otro el dos con ahí la tienen a Elena Iscue la portada y las guardas del del cuaderno y algunos de las láminas que están internas que como pueden ver un poco el carácter era la idea de una una imagen geometrizada tomada seguramente de algún textil y con la cuadrícula debajo para que los alumnos pues hicieran copiaran digamos traspasaran esa misma imagen o eventualmente crear otra se hicieron ediciones bastante masivas en su momento que ahora también cuesta encontrarla en el en el mercado pero el y en muchos casos aparecen inclusive con los dibujos hechos por los alumnos debajo pero también o sea como que fueron realmente cuadernos para ser utilizados en en escuela aquí tienen el segundo donde ya incorpora también el tema del color siempre esa esa cuestión abstracta bastante bastante presente y lo que va a desarrollar también además de este trabajo de neto carácter pedagógico es diseños textiles absolutamente modernos existen tanto los 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 bocetos como también los modelos de textiles que ella fundamentalmente los hizo en París a finales de los años 20 y durante los años y durante los años 30 lo que de ella prácticamente lo que más se conocía eran los los dos manuales que les mostré recientemente pero por suerte la familia había conservado todo su archivo sus digamos sus textiles o los modelos de textiles los patrones los diseños y en el en el año 99 se realizó en el Museo de Arte de Lima esa exposición Elena Iscue el arte precolombino en la vida moderna fue un rescate de la entonces directora del museo Natalia Maslouf que ella fue la que logró localizar a la familia y lograr la donación de todo ese conjunto al Museo de Arte de Lima y exposición que luego se realizó también en París algunos años después por eso les puse allí los dos catálogos que son también conseguibles con cierta dificultad sobre todo el de castellano el francés es más más fácil de conseguir bien otra otra vía lógicamente de una presencia de lo femenino en en estos en estos cauces con producción femenina o con producción masculina es la imagen y sobre todo una imagen simbolista de la mujer vinculada también a la idea de lo precolombino les muestro algunas obras en este sentido el beso del ídolo donde aparece una de Cecilio Guzmán de Rojas el gran pintor indigenista boliviano donde aparece una escultura en piedra como agachándose para besar a esa especie de diosa precolombina fíjense los detalles además de lo escultórico la presencia de las de los de las cerámicas que también aparecen en la imagen de la derecha junto a las textiles es decir este tema de la cerámica los textiles y la mujer es un trío que aparece en muchísimas composiciones de este de este momento aquí lo tienen por ejemplo en dos cubiertas de libros también todo ese año 23 entre el 23 y 28 hay una altísima concentración de este tipo de composiciones fíjense la idea bueno ahí no se ve la Venus calcha quiere decir el trasvase de la idea de la Venus europea pero a lo a lo indígena figura femenina las vasijas cerámicas decoradas y también las guardas del libro o en este caso también con carácter simbólico el desnudo femenino vinculado al textil con el con el uso y también platos y vasijas cerámicas esto insisto fíjense exposición comunal de artes aplicadas industriales Buenos Aires 1927 28 los tres carteles ganadores mujer tejido y vasija aquí y también allí con el añadido en este caso también sobre todo se ve más en este de la aquí no es cierto de las caligrafías que se inventan como en estilo precolombino geometrizada y demás y aquí las vemos en diseños para un ballet en 1915 también muy temprano realizadas por el artista Alfredo González Garaño esta es una obra vinculada a la cultura guaranítica se llamaba Kaapora una voz guaraní era los libretos de Ricardo Guiralde importante escritor argentino de los años 20 y de antes también Alfredo González Garaño artista plástico y uno de los grandes promotores de todo el tema de las artes industriales en la segunda década del siglo en la Argentina y este ballet lo iba a el que iba digamos a hacer la representación era nada menos que Vazlav Nijinsky el bailarín ruso pero ya empezó para estos años con sus enfermedades mentales al final pues terminó falleciendo de ellos pero Nijinsky había estado muy vinculado a la Argentina de hecho había la irrupción de los ballet rusos en París en 1909 y ya van a Buenos Aires en 1912 de hecho Nijinsky se casa en una iglesia de Buenos Aires con una bailarina húngara de su compañía entonces ahí entra muy en contacto con los argentinos y al final pues no llega a realizarse pero si se conservan en buena parte de estos diseños de estas acuarelas de las cuales creo que unas 15 más o menos va a haber en la exposición en 1923 también un siglo hay varias de este año se lleva a cabo en Buenos Aires en el Teatro Colón la representación de Yantay un ballet incaico que comienza en Cusco el año anterior hace representaciones allí luego en Puno que es el sur de Perú después pasa Bolivia a La Paz al norte de la Argentina es decir hace una gran ruta durante varios meses entre la ciudad de Cusco y Buenos Aires con además varios llenos en el Teatro Colón que es el más importante de América ahí tienen ahí tienen algunas fotografías de esas puestas en escena en algún caso era indígena pero generalmente eran gente de clase media de la ciudad de Cusco el organizador era Luis Valcárcel que además fue un gran escritor ideólogo de todo el tema de lo indígena en el Perú y este es el cartel que realiza el argentino Rodolfo Franco en ese momento director de escenografía del Teatro Colón dentro de los ballets indígenas y también la presencia indudablemente de mujeres absolutamente protagonistas el caso de Marta Graham en Estados Unidos y su representación de Xochitl que significa flor en Azteca en Los Ángeles en 1920 con esas representaciones también muy casi art déco podrían decir hasta en la propia escenificación de las fotos de difusión de la obra todas estas imágenes se conservan en un centro y archivo de Marta Graham en los Estados Unidos y en el caso por supuesto español de Carmen Tortola Valencia que Tortola es el apellido del padre aunque a veces pensemos que es como una especie de seudónimo que curiosamente los padres de Tortola Valencia habían fallecido en Oaxaca en México a finales del siglo XIX y que había una vinculación americana e indígena digamos muy fuerte en ella lo que hace realmente Tortola Valencia es estudiar fundamentalmente danzas orientales bueno de eso sabe más y doy seguramente que yo pero bueno para contextualizar indudablemente hay una cuestión antropológica muy fuerte también en esa combinación con los temas podemos decir primitivistas mal llamado primitivistas desde nuestra reflexión actual y a partir de 1921 comienza a viajar por Hispanoamérica por distintos países y con un éxito realmente brutal es una representación que hace en el año 26 en Lima una danza incaica y finalmente la última actuación creo que es en Guayaquil en 1930 creo que ahí es cuando se retira ella de de la danza había hecho exposiciones de pintura es decir que era también una artista podríamos decir multidisciplinar en ese sentido aunque se recuerda fundamentalmente por la por la por la parte de la danza en el caso de Victorina Durán esta obra concretamente el teatro de las indias cuyos bocetos están en el museo nacional de teatro aquí en Almagro en España lo conocí por el por el libro de Carmen sobre las mujeres del exilio en América y vamos a tener en exhibición estas dos obras que ya son tardías son de los años 63 me parece pero que marcan también es cierto la fascinación de exiliados españoles por los temas americanos que curiosamente no son muchos es decir Seohane tiene algunas cosas representaciones de máscaras incaicas bueno Maruja Mayo con el tema de las máscaras también aunque no es necesariamente excesivamente precolombina pero bueno hay unas cuestiones también de primitivismo que se pueden investigar creo que estas obras son en el sentido muy claras sobre todo esta que es muy andina clarísimamente que pues marca también la presencia que para nosotros los americanos la tenemos descuidada la tenemos olvidada y eso que ella estuvo en exiliada en Argentina fue directora del Teatro Colón es decir tuvo una presencia en ese momento bastante importante pero realmente yo no la descubrí en Argentina la descubrí aquí en España por los trabajos de Carmen y de Hidoya y alguna tesis más que había también por allí no recuerdo la autora bueno caso de Lola Cueto que era fundamentalmente una artista que trabajó el tema de las marionetas y siempre este tema de las manualidades nosotros tuvimos en Argentina por ejemplo una importante diseñadora de marionetas guiñoles y demás que se llamaba Mané Bernardo también un artista feminista Lola Cueto formada en la Academia de San Carlos de México luego también vinculada a las escuelas de pintura al aire libre en México que fueron unos emprendimientos para para que niños se dedicaran a la pintura pero sin enseñarles sino simplemente situándolos delante del paisaje con los óleos con el caballete y que simplemente dejarlos libres a su imaginación es una práctica que se intencionadamente no contaminada entonces también Lola Cueto estuvo vinculada a estas escuelas ella se casa con Germán Cueto un importante escultor de la vanguardia mexicana activo en París en los años 20 y insisto pues luego Lola Cueto desarrolla sobre todo en esos mediados de los años 40 el tema de los marionetas y pequeños teatros también de esa época es Eugenia Krenovich que es más conocida por su seudónimo Gente que significa mujer noble ella era descendiente de ucranianos en Buenos Aires comienza a convertirse en una artista abstracta es pionera del arte abstracto en la Argentina casada con otro importante artista Juan del Prete artista abstracto de París en los años 20 van a tener una producción paralela hasta la muerte del Prete en los años 70 se acaba de hacer además en el año pasado en el museo de arte latinoamericano de Buenos Aires una exposición de los doce sigeramente eran digamos de estar trabajando a la par esto se dio mucho en Argentina estaba también el matrimonio Alfredo Guigatti y Raquel Forner un escultor el pintor a ella hubo en muchos casos matrimonios que funcionaron digamos como casi como grupo artístico ahora lo voy a mostrar también en algún caso uruguayo el caso de de Gente hace investigaciones sobre todo de culturas primitivas y también de arte precolombino trabaja con este material celotex que aparece mencionado allí y en algunos casos también esas máscaras en torno a los años 40 está muy vinculado a todos los grupos de la vanguardia de la abstracción geométrica argentina en ese momento dentro de lo que es la parte la parte de 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 la abstracción geométrica de las de las en este caso más las vertientes constructivistas en el río de la plata indudablemente él la referencia es el taller la asociación de arte constructivo primero y el taller Torres García de de Joaquín Torres García a partir de su llegada su regreso a Montevideo en el año 34 y vemos en la dentro del taller y aparecen a veces en las fotos del taller algunas mujeres me interesa particularmente destacar a Rosa Acklen que su participación en el taller de Torres García es un poco coyuntural ella realmente había nacido en Río de Janeiro así que era brasileña de origen y quizás se conocen muy pocas obras de ella algún catálogo suelto pero obras muy pocas se conservan dentro de la línea torres garciesca quizás la más interesante sea esta de composición norte donde en el norte aparece el sur y abajo aparece el norte que parece una estructura como si fuera o tiene algo una reminiscencia de la cuatrílicue mexicana de la diosa azteca pero también es cierto lo mismo que hacía Torres García la cuadrícula con los distintos símbolos en algunos casos arcaicos en algunos casos contemporáneos es decir la idea de que la posibilidad de recuperar el sentido las esencias del arte precolombino no solamente la forma era justamente recuperar sus sentidos también combinándolos con las cuestiones o los signos contemporáneos dentro de esta línea también de la cuadrícula las esculturas de la ucraniana de nacimiento y norteamericana Luis Nebelson también trabajando esa inserción de elementos dentro de las de la de la estructura constructiva y también destacar a María Freire otra artista de de formación abstracta geométrica ya desde mediados de los años cuarenta vinculada en un principio a las producciones del taller Torres García en el año cincuenta y dos este va a ser otro matrimonio también muy muy importante Juan Pedro Costigliolo un artista abstracto uruguayo y María Freire van a viajar en el año cincuenta y tres a la segunda bienal de Sao Paulo una de las veces que se pone el Guernica de estos momentos que todavía el Guernica da vueltas por el mundo y sobre todo allí conoce María Freire la obra de Mondrian y de Vandesburg y luego en los años a finales de los años cincuenta se van a Europa ya estaban en contacto con los abstractos brasileños el movimiento concretista brasileño y entre el año cincuenta y ocho y sesenta va a realizar María Freire esta serie que se llama Sudamérica donde toma como referencia ese patrón que ven que se repite con algunas distinciones de colocación y demás y buena la mayor parte de esa serie que dura dos o tres años siempre repite ese patrón a veces un solo cuadro con ese elemento en grande o como en este caso también con esa inserción de una de las figuras en rojo la concretista brasileña Ligia Pape una de las grandes referencias de la geometría brasileña también de todo ese grupo de Ligia Clark de Elio Itizica de Ferreira Agular también la vamos a tener en exposición con una obra que está además en la colección del Reino Sofía esa serie de los teselares que también la gente remite aunque esa gráfica remite al tema del tejido o la venezolana Elsa Granco que también empieza como siguiendo un poco la tradición de los modernos venezolanos con la geometría pero se pasa a la abstracción lírica y sobre todo al tachismo con alguna referencia en algunos casos a cuestiones indígenas venezolanas y más aquí en el tiempo de artistas contemporáneos además son una obra que fue realizada el año pasado y otra que ha sido realizada este año la venezolana Emilia Azcárate que además vive aquí en Madrid que bueno entre también esa herencia de la abstracción geométrica venezolana de Jesús Rafael Soto Carlos Cruz Díaz tiene una obra también le gustan mucho los sudokus y en un momento empezó una obra que era adjudicar a cada número un color entonces hacía el sudoku y luego pues el 9 repetía los colores entonces fue haciendo obras de digamos en esa línea que los que entre todas eran distintas pues los sudokus eran distintos de ellas tenemos esta que se llama Mestiz o Mestiza que estará en la exposición o también el caso de Mariela Goy peruana que comienza sobre todo como fotógrafa social y luego a partir de los 80 comienza a pintar en muchos casos inspirados en los textiles precolombinos como esta serie que se llaman Los Pliegues y este que va a ser el que se va a exponer pintado en este año Escultura también tenemos un apartado muy importante de mujeres que trabajan la talla de la piedra sobre todo a partir de mediados del siglo XX pero en algunos casos antes como la boliviana Marina Núñez del Prado trabaja todo tipo de piedras granito basalto también cosas de tallas en madera participó como actriz en algunas películas fue un artista importantísima durante todo el siglo XX con exposición en Estados Unidos con exposición en varios países americanos tiene yo creo pocas artistas tiene dos museos tiene una casa museo en La Paz Bolivia y otra en Lima Perú que está activa la otra la están por reactivar y generalmente bueno todo el tema de la talla muy inspirada en algunos casos se la ha comparado con Henry Moore con el tema de las sinuosidades temas de figuras femeninas el tema de cóndores y de otras cuestiones que remiten al tema de los Andes o el caso también de la ecuatoriana menos conocida Germania Paz y Niño pues tuvo muchos años apartada de desde los años 40 y 50 se apartó digamos del mundillo artístico luego retornó esta es una obra muy tardía de los años de los años 70 pero fue una importante también escritora de arte crítica de arte y también directora del sindicato de artistas y escritores en Ecuador a finales de los años de los años 30 la húngara también huyendo del del nazismo Magda Frank radicada en Argentina de su familia solamente se salvó un hermano que llegó a cruzar el océano luego el nazismo terminó prácticamente con toda su familia y encontró en lo precolombino y sobre todo en el arte porque casi no viajó a Argentina como artista a excepción de algunos dibujos que había hecho previamente muchos de ellos de temas del nazismo y comienza a desarrollar una carrera como escultora y sobre todo como talladora de piedras una artista prácticamente desconocida que en buena medida la queremos empezar a rescatar fuera de Argentina que además está en Argentina el rescate es de una exposición que se hizo el año pasado y se conserva su casa museo su taller con su producción escultórica en los años 60 fue contratada por el gobierno francés y tiene cerca de 20 monumentos tallados en piedra precolombina en distintas ciudades de Francia varias en rotondas de París y demás pero es una perfecta desconocida así que la vamos a tener también en exposición el caso de la chilena Marta Colvin otro tanto lo mismo conoce a Henry Moore en los años 50 y comienza Henry Moore es que le pone un poco el chip de lo precolombino cuando Marta Colvin regresa a Chile ya era de Chillán del sur de Chile comienza a viajar por Perú Bolivia y se convierte también en una escultura precolombina les muestro en este caso bueno trabajan muchos conjuntos monumentales esta Pachamama está ya ven es tardía de los años 80 en el parque de las esculturas en Santiago de Chile hay una casa museo también de ella creo que en el propio Chillán dos artistas activas en Perú una de origen neerlandés Lika Mutal que casada con Silvio Mutal una gran figura del patrimonio a nivel mundial que a principios de los años 60 se van primero a vivir a Colombia por cuestiones del trabajo de él ella ya hacía esculturas pero no todavía en piedra sino en madera en otros materiales y en el año 68 se radican en Lima y comienzan digamos Lika comienza a dedicarse poco después a la escultura en talla en piedra generalmente en muchas de sus obras intenta mantener los bloques de piedra bastante como en bruto pero en otros casos como estas obras que vemos aquí casi un pórtico incaico con un trabajo muy pulido muy delicado o el caso que sigue activa Lika murió hace 3 o 4 años Sonia Prager que también en la misma línea de la talla de piedra pero quizás de una manera mucho más vasta en cuanto al tratamiento de materiales ella se considera minimalista y sobre todo intenta como intervenir muy poco intervenir lo justo en lo que es la propia confección de la pieza escultora Helen Escobedo mexicana una artista que se forma con Germán Cueto el escultor que les hablé también anteriormente marido de Lola Cueto va a ser también además de su obra escultórica va a ser una promotora del arte mexicano en el museo universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México va a promover y participar en una de las primeras exposiciones ecologistas en México en 1970 y de las primeras exposiciones que se hace sobre arte de mujeres artistas en el año 75 y en el año 78 junto a Matías Geritz a Erzúa y a otros felgueres y otros artistas mexicanos conciben en la UNAM un espacio escultórico que ahora mismo está cerrado al público por refacciones y en donde ella hace esto que se llama Coatl Coatl es serpiente mexicana en nuestra exposición va a estar la maqueta pero allí les puse la foto del monumento real en el espacio escultórico fotógrafas también hay muchas de ellas Laura Gilpin ejemplo que hizo varias series sobre los indios navajos y sobre los indios pueblos en Estados Unidos pero también varias obras en los conjuntos arqueológicos de Yucatán fundamentalmente o el caso de la fotógrafa Elena Hoffman argentina de origen también que hay apenas un librito sobre su obra bastante modesto no por la investigación sino por la edición es muy poco lo que se conoce de ella viajera por encargo en parte de la Universidad de Tucumán en el norte de Argentina pero viajera por Perú y Bolivia en 1945 publica un libro que se llama Ambientes del Altiplano todo con fotografía suya hay una fotografía de María Reiche y las líneas de Nazca y también va a ser una investigadora de instrumentos musicales de melodías de composiciones musicales y va a publicar en mediados de los años 40 un libro sobre sobre música altiplánica ahora mismo no recuerdo después puedo buscar el título exacto pero es un estudio antropológico de ella sobre la música pero ilustrado también con su propia fotografía esta mujer me parece también bien importante es alemana María Reiche viaja a Perú a principios de los años 30 para educar a los hijos del cónsul alemán en Lima y en perdón en Cusco y a principios de los años 40 se va a a Nazca conoce las 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 líneas de Nazca queda absolutamente sorprendida y a partir del año 46 comienza a investigarla y ella va a ser realmente la podríamos decir entre comillas inventora de las líneas de Nazca como cuestión patrimonial es decir vivió allí toda su vida gracias también a su trabajo en 1994 la UNESCO declara patrimonio de la humanidad a las líneas de Nazca es una figura también fundamental y aquí por eso digo se unen Elena y María Reiche más aquí en el tiempo Marilyn Bridge que sigue activa en Estados Unidos que realiza una una tarea de fotografía aérea en líneas en las líneas de Nazca en los años 70 en los 80 lo hará también en Yucatán también lo hace en Egipto y en otras regiones del mundo es decir trabaja zonas podríamos decir antiguas y sagradas en fotografía aérea y el caso de Ana Mendieta cubana que tiene otro tipo de registro más landartista más trabajando sobre lo femenino más trabajando sobre la idea de su cuerpo con varias series como esta Sun Woman donde mezcla la idea de la silueta femenina de su propio cuerpo con el barro con las hojas con las piedras pero también hay en ello mucha cuestión primitivista arcaica tanto de lo mexicano que es donde realmente ella que es cubana de origen se va muy de chica a Estados Unidos pero queda muy conectada a lo mexicano a partir de los años 70 y también a la cultura taína del Caribe más vinculada a Cuba entonces todas estas cuestiones de su propia formación y su propio drama también ella va a morir muy joven con 36 años en el año 85 cayendo una ventana a un edificio por razones todavía no muy conocidas o no muy dilucidadas pero no obstante deja una obra de muchísimo peso y además muy bien considerada dentro del arte cubano y latinoamericano en otro tipo de registros la mexicana Lourdes Grobet no sé cómo voy de tiempo medio ah bueno sí 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 ok cómo no Lourdes Grobet que para el caso que nos interesa es una fotógrafa se conoce mucho por los reportajes fotográficos sobre la lucha libre en México pero también tiene algunas particularidades como esta serie se llamaba Neo Olmayatec donde lo que hace es recorrer el territorio mexicano fotografiando reinterpretaciones contemporáneas de la arquitectura maya una cosa medio neopop o kitsch en muchos casos que no es algo que solamente se haya hecho a partir de los años 20 y hasta los años 70 80 sino que sigue totalmente activa es decir uno va a Yucatán hoy mismo y comienza a recorrer y encuentra que están construyendo edificios pirámides y con puertas mayas y todo esto sigue digamos como repertorio abierto o la boliviana Alejandra Delgado que también la vamos a tener en exposición que trabaja reformulaciones reinterpretaciones de piezas precolombinas con estas imágenes superpuestas muchas de ellas con el tema de la gestación y del parto ser muy vinculado a la femenino porque también son un tipo de figuras que existían digamos y representaciones que existían en el mundo precolombino ella los trabaja desde este punto de la fotografía y como última dos últimos recorridos que retoman en cierta medida pero ya en la contemporaneidad cosas que vimos de los años 20 y 30 primero textiles y luego cerámicas alguna artista española también Teresa Lanceta pionera del arte textil aquí en en España pero que ella sobre todo trabaja más el tema del norte de África los textiles norte de África y en algunos casos tejidos españoles del siglo XV y aunque también con incursiones su tesis fue sobre los tejidos de Paracas del antiguo Perú y en este caso también un tejido navajo es decir también de las culturas indígenas de Estados Unidos o Gracia Cutuli que no solamente va a estar en la exposición como artista sino como autora de catálogo porque escribió el texto sobre textiles contemporáneos para el catálogo y que es también pionera del arte textil en Argentina del arte moderno textil y además en el año 64 abre la primera galería de arte dedicada exclusivamente al arte textil la primera que hay en toda América luego fue profesora de la Universidad de Buenos Aires y por supuesto sigue su producción textilera la guatemalteca Diana de Solares una artista que trabaja modelos geométricos pero con materiales alternativos esta obra por ejemplo está realizada con cordones de zapatos pero luego ya planteada como un gran textil o también utilizando otro tipo de materiales mucho más joven Candelaria Traverso nacida en Jujuy en la zona andina argentina el noroeste y que mezcla lo precolombino en este caso la figura de la cruz andina de la chacana con la utilización de ese material como de artillera sintética que son el material de las bolsas para trasladar sobre todo los emigrantes cuando se mudan en esa frontera entre Argentina y Bolivia entre La Quiaca Villazón además hay mucha circulación de comercio y también de migrantes que van cargadas con estas bolsas entonces ella recupera para hacer esta especie de tapices contemporáneos para que quede también reflejado esa dualidad de lo antiguo precolombino pero también con el material contemporáneo y finalmente la parte de cerámica y también trabajando hay varias sobre todo artistas peruanas que trabajan temas de reformulaciones de la historia el tema de la por supuesto del cuerpo femenino la representación femenina el contacto de la reformulación de la historia y la convivencia contemporánea con la propia historia y que trabajan también el tema del autorretrato que en el caso por ejemplo de Susana Torres que comenzó con esto en el 2004 lo llama Huaco Retrato toma los Huacos Moches pero lo que hace es reformularlo con su propio con su propio rostro por eso pueden hacer la comparación perfectamente lo mismo lo hace Cuculí Velarde otra artista peruana cusqueña que vive ahora en Estados Unidos pero que incorpora no solamente la idea de la cerámica precolombina sino también el tema de lo colonial es decir de cómo de qué manera o de qué a través de qué forma lo precolombino aún después de la conquista española siguió manteniéndose o teniendo una presencia dentro de lo que eran las iconografías coloniales por supuesto hay cuestiones también de feminismo de erotismo en varias de las piezas que además son muy distintas unas de otras el caso también de otra peruana que también vive entre Lima y Nueva York Ana de Orbegoso que justamente la reflexión la serie se llama y qué hacemos con nuestra historia es decir de qué manera volvemos a conectar con esa historia y ella propone de varias maneras este tipo de obras por ejemplo que hizo varias series que realmente lo que hace es convertir el rostro de los huacos en un espejo en un espejo donde mirarnos nosotros mismos es decir nosotros somos los que nos convertimos en definitiva en la imagen que está en ese huaco y estos también que son ya de producción más reciente del año pasado nuevos huacos urbanos insertando lo que es la gráfica popular la cultura chicha que se llama en Perú la cultura popular de estos carteles de color hinches de conciertos y eventos fiestas y demás pero también impregnados dentro de lo que es la propia cerámica en las obras con que se cerrará la exposición son y las artistas son Sandra Gamarra peruana que va a ser la representante de España en la próxima Bienal de Venecia es la primera vez que la representación española va a ser de un artista o una artista no española que reflexiona y en este caso también con Gala Porras Kim una artista colombiana que vive en Estados Unidos aunque también por el apellido lo pueden ver también de ascendencia coreana que trabaja sobre el tema del destino de las colecciones de arte precolombino que en cierta medida es el inicio de nuestra exposición porque hablábamos del registro de las expediciones no lo comenté en ese momento pero también en esas expediciones además del registro hay mucho de espolios es decir y piezas que van a museos de Estados Unidos a Alemania a Francia y en muchos casos algunos casos se exponen pero mayoritariamente están en bodegas y muchas veces se exponen descontextualizados sin entenderse bien para qué sirvieron entonces estas son digamos muchas de las reflexiones que hace Sandra Gamarra en estas series que se llamó Rojo Indio son de dos metros por dos metros y medio es decir de gran formato y en caso de Gala por Rasquim ella hizo varias series vinculadas a museos de Estados Unidos que tienen colección colecciones precolombinas espoliadas en caso del Museo Peabody y el Film Museum que sobre todo lo que tienen son piezas espoliadas del cenote sagrado de Chichen Itza en Yucatán es decir donde ella hace el planteamiento es decir cómo cambian de significación es decir la significación que tenían adentro del cenote hundido debajo del agua desde el punto de vista de lo sacral que al quitarlo le hace perder absolutamente ese sentido y qué sentido tiene que estén en un almacén o en un expositor de un museo y digamos de cómo solamente esa acción lo convierte en un puro objeto pero desprovisto absolutamente de sus significados sacrales de hecho ella ha iniciado acciones para intentar de que las piezas se devuelvan pero se devuelvan no a un museo mexicano sino al cenote sagrado se vuelvan a hundir en el agua y termino con esta imagen que nos habla también de cómo todo esto está tan presente en la actualidad el año pasado se dio el premio el león de oro a la trayectoria de la vinal de Venecia a Cecilia Vicuña mujer sudamericana y artista textil es decir tres marginaciones podríamos decir concentradas en una misma artista que ahí aparece además levantando su premio y a final del año pasado premio Salón Nacional de Bellas Artes en Argentina a Claudia Deysi Alarcón una artista indígena textil que toda la vida fue de estas que encasillamos como artesana y de pronto se le da premio y ya es artista entonces que también es una una situación digamos singular que está digamos en la propia reflexión conceptual de todo ello pero que nos está hablando sobre todo de las nuevas miradas que hay yo la reflexión con la que quiero terminar es decir bueno todo esto evidentemente está entrando con una fuerza en el mercado de arte yo recuerdo el arco del año pasado había varias galerías que habían traído arte textil es decir pero a veces uno sabe cómo funciona el mercado el mercado exhibe satura pagosita y aliena este tipo de este tipo de producción es decir qué va a pasar con todo esto va a seguir llegó para quedarse eso lo sabremos más adelante nada más les agradezco mucho gracias por la paciencia me pasé un poco de tiempo espero que les haya gustado y quedo a disposición de de las preguntas o de los comentarios que quieran hacer bueno pues nada lo primero de todo muchísimas gracias Rodrigo ha sido un placer poder escuchar que yo creo que estamos de acuerdo poder escuchar todo este torrente de información que ahora tenemos que asimilar despacio y que solamente hace aumentar las ganas de ver la exposición pues si nadie tiene ningún comentario más pues cerramos ya la sesión muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos por acompañarnos y muchas gracias a todas las asistentes también desde casa que hemos tenido participación así que nada cerramos con ello ya el ciclo del seminario de este curso 2022-2023 y nos esperaremos en septiembre con muchas ganas para inaugurar la primera sesión que tendrá lugar de este mes así que nada muchas gracias por toda vuestra compañía a lo largo de estos meses gracias 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 por ver el video.